Y hola amigos las tortuguitas, todos y todas bienvenidos y bienvenidas una vez más a mi canal y bienvenidos y bienvenidas de nuevo a Grow Responde esa sección del canal en la que vosotros y vosotras me dejéis vuestras preguntas en este vídeo o en el subforo que tengo dedicado a esta sección en mi Discord y yo aproximadamente cada mes, cada mes y medio respondo a través evidentemente de un vídeo antes de empezar a responder las preguntas de esta octava edición me gustaría recordaros que por favor a la hora de dejar vuestras preguntas elegid tan solo una plataforma para poder dejarlas o sea, dejadmelas todas aquí en este vídeo en Youtube o elegid la sección que tengo en mi Discord dedicada evidentemente a esta parte del canal porque a la hora de poder montar yo el vídeo me lo vais a facilitar mucho más porque por si aún no os habéis dado cuenta me gusta empezar respondiendo todas las preguntas que me dejan aquí en Youtube y luego termino respondiendo todas las que me dejáis en Discord y si veo que hay alguien que me pone preguntas tanto en Youtube como en Discord yo me vuelvo un poco loco porque también me gusta responder todas las preguntas de una misma persona lo que se dice de seguido y no aleatoriamente y bueno, con esto y un bicocho no me voy a enrollar más que sé que tenéis muchísimas ganas de que responda las preguntas que me habéis dejado para esta octava edición así que vamos a ello y empezamos esta octava edición de Draw Responde respondiendo esta vez primero las preguntas de Discord donde me dice PiuCrap ¿Puedo ser la primera pregunta? Puede serlo Siguiente pregunta ¿Quién te inspira a hacer vídeos? Y si fuiste tú solo, ¿por qué? Para responder esta pregunta tengo que ir hacia atrás en el tiempo y recordar un poquito los inicios del canal y es que este canal en sus inicios pues yo lo hice con la que en ese momento era mi mejor amiga que de hecho es la gran culpable de que yo siga aquí con el canal casi 6 años después ya que el 3 de diciembre de este año si no recuerdo mal el canal cumple ya 6 añitos y bueno, como he dicho pues ella fue la gran culpable de que yo empezara con este canal y que aún siga aquí en cierto sentido porque fue ya la que me descubrió este mundillo empezó a pasarme vídeos de los youtubers que ya seguía tipo Tonacho, Chincheto, Alex El Capo, Sariña, etcétera, etcétera me empezó a gustar la idea empecé yo también a buscar youtubers de mi estilo que subieran cosas que a mí me gustaban y tal y al final pues como a nosotros también nos gustaba bastante lo que se dice jugar a juegos como LOL, como Minecraft, DC Universe, etcétera, etcétera pues un día hablándolo decidimos crear este canal que antes se llamaba Crouchy y Jockey y creo que aún sigue alguna referencia al nombre que acabo de decir como por ejemplo el correo electrónico que sigo teniendo el mismo con el que empezamos este canal en su día y a lo tonto pues eso se nos ocurrió la idea de compartir aquí los gameplays que solíamos hacer con nuestros amigos o jugando ella y yo y así es como empezó digamos pues la historia de este canal que ha tenido varias etapas que las voy a resumir a lo rápido y es que pues empecé evidentemente grabando con ella con ella mejor dicho unos cuantos vídeos luego ya pues por cosas de la vida pues ella decidió dejar el canal y al final tuvo un pequeño panón yo intenté retomarlo sin hablar mucho porque la verdad me daba mucho palo hablar yo solo para nadie o al menos era mi idea de que yo estaba hablando solo en el cuarto como si estuviera loco hice una pequeña prueba retomando el canal a ver que tal que tal acogida tenía y esas cositas y luego ya pues lo que se dice los dos o tres últimos años que ha sido cuando he visto que el canal ha ido hacia arriba y que a la gente pues le ha ido gustando como lo he ido haciendo y tal y yo también me he sentido cada vez más cómodo que ya me lo he tomado un poquito más en serio y hasta hoy o sea que al final digamos que la inspiración fue gracias a mi ex mejor amiga y evidentemente a los youtubers que actualmente aún sigo como son Tonacho, Chinchetto y luego también un especial agradecimiento perdón para el señor Mr. Roca que ha sido una de las personas que más apoyo me ha dado durante la etapa de este canal y que también es gran culpable de que yo actualmente siga por aquí dando la chapa prácticamente cada día ¿Qué juego y serie marcó tu infancia? Te voy a decir dos juegos el primero y creo que es el gran culpable de que a mi me gustaran tanto los videojuegos y que yo me enganchara el PC Football 6.0 que creo que era temporada 96, 97, 97, 98 y que estaba para PC y el Metal Gear Solid 1 que es el juego que recuerdo con muchísimo cariño y que creo que ese sí que fue ya definitivamente el culpable de que yo me enganchara los videojuegos de una forma bestial además de los FIFA's evidentemente y una serie que marcó mi infancia tengo unas cuantas como por ejemplo Gárgolas los pitufos que no pueden faltar de ahí también mi nombre de Grouchy porque me encanta Pitufo Gruñón las Tortugas Ninja no pueden faltar evidentemente la serie de Gárgolas que la verdad me encantaba y que recuerdo que muchas veces llegaba tarde a clase que antes las clases eran por la mañana y por la tarde por verme la serie ya que eso le ha terminado entre las 2 y media o las 3 menos 20 y yo tenía que estar lo que se hizo a menos 10 para poder entrar a clase y muchas veces llegaba tarde por quedarme viendo la serie entera y la de Dinosaurios que os la recomiendo totalmente porque os vais a descojonar con el Peke que era la re hostia vamos con las preguntas de Steve007 ¿alguna vez participaste de alguna categoría inferior del mirandés? digamos que oficialmente no me explico yo tenía un amigo que jugaba en las categorías inferiores del mirandés y siempre yo iba a verle entrenar además que muchas veces también le iba a buscar con su madre y también pues faltaba bastante gente cuando se hacían entrenamientos amistosos etcétera por lo tanto pues vieron los entrenadores de que yo estaba siempre ahí con un balón aparte dándole patadas contra una pared y un día en un entrenamiento pues me ofrecieron participar dentro con todo el equipo y tal les empezó a gustar como yo me desempeñaba dentro del campo y me intentaron convencer incluso para que fichara por el equipo pero evidentemente económicamente en mi casa no estaban las cosas como para decirle a mis padres de oye podéis pagarme la ficha para hacerme futbolista y ellos tampoco me iban a pagar la ficha así que al final me tuve que conformar con jugar algún amistosillo de vez en cuando que ahí no había problema de que tuvieran a alguien que no tuviera ficha exceptuando evidentemente las lesiones que de ahí que no juego yo mucho al fútbol porque me lesiono muy fácilmente gracias a varias lesiones que sufrí en el pasado mal curadas y evidentemente pues también entrenar con el equipo así que no oficialmente desgraciadamente no pero la verdad que me habría gustado bastante si pudieras ser futbolista profesional ¿en qué posición te gustaría jugar? siempre me ha gustado el tema de centrocampista o lo que se dice extremo era bastante rapidillo y me gustaba bastante lo que se dice que me pasaran el balón ahí a lo largo y yo echar a correr como un loco y poder hacer gol yo o regalárselo al compañero de hecho tenía buen toque a la hora de poder centrar o tirar incluso faltas aparte de minecraft ¿cuál es el juego al que más horas le has echado? metal gear solid cualquiera de los fifas que tengo o el left for the earth que creo que tengo ya más de 500 horas en en steam más luego evidentemente los wwe del 2k que están empezando a aumentar en horas que no me lo creo ni yo la de horas que estoy dedicando a ese juego a pesar de que también me quejo bastante de los bugs que tiene pero bueno suele ser una persona que le gusta tener todas sus cosas ordenadas o por lo general tu pieza es un desorden a mi me gusta llamarlo desorden controlado y creo que la propia palabra deja entrever a que me refiero ni muy ordenado ni muy desordenado si que reconozco que hay algunas cosas que tengo bastantes desordenadas pero es porque ahí directamente no voy a buscar como el tema de cables tengo un cajón todo lleno de cables y muy rara vez pues voy a utilizar esos cables por lo tanto es como mete los cables ahí como puedas y ya si eso cuando los vaya a necesitar ya me volveré loco pero evidentemente perdón las cosas que utilizo más habitualmente o que sé que las necesito tener a la vista me gusta tenerlas un pelín más ordenadas y que no estén muy descontrolados siguiente pregunta y última del señor Steve ¿crees que en el futuro vayas a comprar una hipotética Playstation 5 o alguna que otra consola? no te puedo decir ni que sí ni que no lo que sí que te puedo decir es que sigo cambiando a bien mi opinión sobre las consolas desde que tengo mi Playstation 4 y que las dos únicas pegas que tengo pues son las que dije si no recuerdo mal en el anterior Grow Responde el tema de que para poder jugar con un amigo o para poder jugar a la grandísima mayoría de juegos online tienes que tener sí o sí el PSN Plus cosa que no me parece bien ya que antes conectabas como el ordenador tu cable de red en la consola y podías jugar online sin ningún problema sin tener que pagar un extra pero bueno más luego también que la Playstation 4 pues los juegos son un poquito más caros que en PC y hay a veces que son bastante más caros que en PC pero bueno por lo demás reconozco que me sigue gustando cada vez más el tema de la Playstation 4 sigue aumentando mi curiosidad sobre la Playstation 4 y sigo quedándome cada vez más encantado de la compra reconozco que estoy bastante orgulloso de la compra que realice y seguramente dependa a qué precio esté que ofrezcan y tal puede que sí que pueda caer alguna consola en el futuro incluso la Playstation 5 pero en este caso creo que tendría más opciones la Playstation 5 yo he tenido la Playstation 1 y la Playstation 2 y como son las únicas consolas que he probado y que normalmente es la que más gente suele comprar pues para el tema de al menos pensando en el canal y dedicarlo al canal creo que si tiene que caer alguna nueva consola evidentemente la que más enteros tiene es la Playstation 5 sin ninguna duda turno para las preguntas de El Señor Gama si tuvieras la oportunidad de conocer a cualquier persona que quisieras pero solo 3 veces ¿cuáles serían? pues evidentemente no puede faltar Becky Lynch El Enterrador y creo que Messi ¿cuál es tu película favorita? evidentemente tiene que ser de Zombies y es la primera película que yo vi creo que tenía 3-4 añitos y es de 1990 si no recuerdo mal y de George Romero evidentemente La noche de los muertos vivientes adoro esa película ¿cuál es tu mejor recuerdo de la infancia y de la adolescencia? me sorprende que Gama me haga esta pregunta porque de hecho creo que es una pregunta bastante seria o al menos pensando en lo que ha sido mi vida hasta ahora para mí es bastante seria de responder y también un poco triste porque no tengo muchos recuerdos de la infancia y adolescencia así muy felices que destacar desgraciadamente como ya he dicho alguna vez pues hay bastantes cosas desde muy pequeñito que me han estado marcando en la vida y no para bien y cuando intento buscar alguna feliz pues desgraciadamente son más los momentos malos que los buenos así respondiendo un poco para que os pongáis en situación de porque estoy diciendo lo de más parte triste que alegre con 7 añitos llegó la enfermedad de mi padre que nos ha cambiado la vida tanto a mi madre como a mí y a mi hermana y no exactamente para bien sino para mal desgraciadamente y en la adolescencia pues como a muchos de vosotros seguramente os pase pues yo también de pequeño sufría lo que se dice el ya famoso y triste bullying y cositas por el estilo así que como mucho creo que lo que puedo destacar es mis momentos a solas con el ordenador jugando a mi PC fútbol la adolescencia pues jugando a la consola con los pocos amigos que tenía y que compartíamos esa afición de los videojuegos el ir a ver los fines de semana a mi club deportivo mirandés al campo animarme y desahogarme un poco ahí gritando cantando etc etc y creo que que poquito más que destacar y vamos con la última pregunta de Gamma que me dice ¿te gusta el K-pop? me supongo que te estás refiriendo al grupo coreano de música que tan de moda está y que yo aún no he escuchado ni una sola canción de ellos y sé que son conocidos más que nada porque John Cena luchador de la WWE es super fan de ellos y también supuestamente en el anterior WrestleMania les querían contratar para hacer un conciertillo ahí a lo rápido durante el evento pero si os digo la verdad no sé quiénes son nunca he escuchado una canción así que no puedo decirte si me gustan o no la señorita Gladys Wall me dice lo siguiente actualmente ¿qué película te gustaría ir a ver al cine? puedes decir películas que no estén en el cine pero que te gustaría ver allí sin duda alguna Paciente Cero una nueva película de Zombies que no sé si se ha salido ya o al menos aquí en España creo que no ha salido y que debe de salir ahora en septiembre octubre si no he leído mal y que tiene una pinta cojonuda por lo que he visto en el trailer y me encantaría poder disfrutarla en pantalla grande ¿qué animal de mascota te gusta más? y me da elegir entre estas cuatro opciones el gato el perro la tortuga o quedarme con los tres creo que me quedaría con los tres sin ningún problema pero si tengo que elegir a uno me quedo con el dos el perro Antonio me pregunta lo siguiente ¿crees que si la situación lo permite dejaríos de trabajar para ser youtuber? actualmente ni de coña eso sí también hay que ver cómo viene el futuro tanto de la plataforma como de mi canal y en caso evidentemente de que sean unas cifras bastante considerables pues igual puede que sea un sí pero actualmente ya te digo yo que no ¿crees que algún día ganarás mucho dinero en YouTube y nos invitarás a Champán? siento responderte negativamente a esta pregunta Antonio pero evidentemente no se gana muy poco con YouTube tienes que tener una masa de suscriptores y sobre todo de visualizaciones que a veces no es tan importante la cifra de suscriptores sino las visualizaciones que tengas en el canal y sintiéndolo mucho pues yo no actualmente no cumplo ninguna de las dos ni tengo una masa muy potente que me pueda hacer ganar mucho dinero y evidentemente las visualizaciones de mis vídeos son un poquito pobres así que siento decirte que no pero lo que sí que puedo decirte positivamente es que al haber de nuevo cumplido las normas que ahora exige YouTube para ser partner me la han vuelto a activar y también están activadas las donaciones al canal a través del super chat que también os recuerdo de que si hacéis una donación a través del super chat durante los directos si vosotros por ejemplo donáis al canal 10 euros tenéis que tener en cuenta que de esos 10 euros no van a llegar íntegros a mí o sea no llegan los 10 euros totales a mí sino que YouTube se queda con una parte de esas donaciones así que si es posible intentad no donar luego ya cada uno que haga lo que quiera yo prefiero que no os gastéis dinero ya que está la otra posibilidad que es la de las visitas que recibo yo al canal con Air Partner que eso sí me va a hacer ganar algo de dinerito muy poco por cierto y que evidentemente contra más visualizaciones más dinero voy a ingresar a fin de mes y ese dinero como he dicho muchas veces no va a ser para mi beneficio porque yo no lo quiero para nada y menos ahora que estoy trabajando y que me llega muchísimo más dinero de mi trabajo que de YouTube que de hecho de YouTube si me llega a un euro al mes es un milagro y que es bastante pobre pero bueno y que evidentemente este dinero que recaude a través de las visualizaciones del canal y por si a alguien le apetece donar al canal y esa parte de dinero pues se va acumulando también evidentemente y puedo gastarla pues la idea como he dicho muchas veces siento ser repetitivo pero quiero que quede lo más claro posible lo voy a destinar en comprar cada X tiempo siempre que el dinero lo permita evidentemente juegos para poder sortearlos para vosotros y para vosotras en modo agradecimiento por el tiempo que perdéis viendo mis vídeos y mis directos y por el apoyo que me dais diariamente tanto en redes sociales como aquí en la plataforma de YouTube que creo que es la mejor muestra ahora mismo que puedo tener de agradecimiento hacia vosotros y vosotras el señor Pilosans me pregunta lo siguiente si YouTube siguiera así lo dejarías por Twitch ahora mismo mi respuesta es un no rotundo y te voy a decir la razón y es que esto se está volviendo desde hace tiempo un debate general que parece que nos afecta a todos los que estamos en la plataforma y parece que la gente se está olvidando de a quien realmente está afectando esto y no es a nosotros a los youtubers pequeños que tenemos unas pequeñas ganancias sino que en este caso está afectando que es por lo que ha venido todo este follón por decirlo de alguna forma a la gente que vive de los ingresos de subir un vídeo a YouTube y como evidentemente ya sabemos todos de que YouTube está fallando en el tema de las notificaciones que la grandísima masa de suscriptores de estos youtubers grandes no les notifica que han subido vídeo o que están haciendo directo para ganar ese dinero pues evidentemente las cifras de ingresos a fin de mes de estas personas pues han ido bajando cada vez más hasta el punto que han decidido irse a Twitch viendo que por hacer menos trabajo que en YouTube pues ganan más dinero y que allí evidentemente pues no tienen estos problemas y pueden seguir viviendo de lo que les gusta hacer cosa que vuelvo a repetir en mi caso y en los de muchísimas personas que obtienen una parte de ingresos de YouTube pero que no cumplimos digamos el tema de cobrar una burrada para poder vivir de esto pues evidentemente no nos afecta así que de ahí mi no rotundo y en caso de que me pasara lo contrario yo de repente por cualquier cosa de la vida mi canal pegar el pelotazo y pudiera vivir yo de esto creo que tampoco lo haría yo creo que me quedaría en las dos plataformas sin ningún problema como estoy haciendo ahora mismo poder hacer multi streaming tanto en YouTube como en Twitch dar a la gente una opción a elegir evidentemente tener acibado el partner en los dos que por cierto solo soy partner aquí en YouTube y no tengo de momento ninguna intención de serlo en Twitch y evidentemente pues en vez de ganar dinero solo en uno pues que menos que si puedes ganar dinero en dos aunque en YouTube sean menos ganancias pues oye al final son dos cifras que se suman y puedes ganar al final algo bastante más interesante quieras o no aunque vuelvo a repetir sea menor pero vamos que respondiendo a lo rápido a tu pregunta sin enrollarme tanto mi respuesta ahora mismo es un no algo muy grave tiene que pasar en YouTube para que yo tenga que tomar la decisión de dejar esta plataforma e irme a otra Miguel Rioja777 me pregunta lo siguiente ¿Crees que algún día llegarás al millón de suscriptores? me lo han preguntado varias veces incluso durante bastantes vídeos y directos me habéis dicho de que merezco llegar a esa cifra pero siendo totalmente realista y sincero para mí eso es una cifra totalmente imposible e inalcanzable de hecho ya me estoy marcando una posible meta para el año que viene ya que para los que sois nuevos en el canal pues no lo sabréis pero a mí me gusta marcarme metas en el canal año tras año de crecimiento y me gustaría intentar el año que viene llegar a 1500 o 1800 suscriptores y aún así lo veo un poquito complicado de poder llegar a esa cifra no la veo inalcanzable creo que tengo más probabilidades de llegar a esa que al millón de suscriptores pero vamos respondiendo a tu pregunta no si entiéndolo mucho creo que aunque pasen 20 años y yo sigo aquí creo que ni aún así en 20 años yo llegaría a tener incluso 100.000 suscriptores así que como para intentar pensar en llegar al millón turno para las preguntas de YouTube y empezamos con la primera realizada por el señor TheVix que me dice ¿piensas algún día cambiar de contenido? reconozco y como ya lo he dicho bastantes veces que por mi cabeza sigue rondando la idea de cambiar el contenido radicalmente de mi canal a dejar de subir gameplays y subir solo cosas referidas a la WWE pero no lo voy a hacer por algo muy simple y que evidentemente pesa más en este caso las partes negativas que las positivas y las negativas pues evidentemente son las siguientes que seguramente muchos ya las tenéis por la cabeza la primera es que la masa de suscriptores que tengo han venido porque subo varias al canal y de vez en cuando les gusta ver esa variedad y si yo empiezo a subir solo un contenido pues mucha gente va a decidir de suscribirse del canal algo totalmente lógico también porque a ellos no les gusta ese contenido y como no van a ver el contenido que ellos quieren pues van a buscar otro sitio y la segunda parte negativa es porque me conozco demasiado y sé que soy una persona que tarde o temprano se cansa de subir siempre lo mismo como me ha pasado con Minecraft que en su día lo quemé tanto que terminé cansado de ello Lefordea también me ha pasado y me gusta un poquito el tema de ir cambiando de vez en cuando y subir las cosas pues cada cierto tiempo luego que se termine un descanso luego volver etcétera y en este caso es por lo que no me animo a hacer un canal solo dedicado a la WWE además también de que como ya sabéis por temas de mi trabajo y los turnos que tengo pues actualmente es totalmente imposible sacar tiempo para hacer aunque sea vídeos cortos para subir noticias como puede hacer Hugo Sabinovich Fallback Planet Wrestling etcétera 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 El señor Radio Potorro me pregunta lo siguiente ¿Cuántos años crees que le queda a YouTube? En opinión personal espero que bastantes en opinión general por lo que estamos viendo y sufriendo creo que cada vez le queda menos a YouTube más que nada porque no vemos que realmente la gente que lleva a YouTube se esté centrando en resolver y mejorar la plataforma para bien sino que la está mejorando pero para obtener ellos más ingresos y a nosotros cada vez nos crean más problemas así que me gustaría decir y seguir con mi opinión de que le queda mucho pero creo que a YouTube ya la moda se está empezando a pasar y están empezando a salir por ahí rumores de que hay posibles futuras plataformas que puedan llegar a desbancar a YouTube y como pase eso igual el futuro de YouTube está está bastante jodido siendo sincero Madoka me deja estas dos preguntas ¿Jugaréis algún día conmigo a la play a cualquier juego? Evidentemente siempre que cumplas unas pequeñas normas yo no tengo ningún problema las normas son las siguientes lo primero evidentemente es que tengamos un juego en común al que poder jugar y que sea multiplayer el segundo es que ambos tengamos el PSN Plus para poder jugar online porque si no evidentemente si no tenemos PSN Plus uno de los dos desgraciadamente la Play 4 pues no se puede jugar online o sea solo podría jugar uno y es una gran faena y la última es evidentemente que mi trabajo y el cansancio que arrastro cuando vengo del trabajo pues evidentemente me lo permitan porque como ya dije en un vídeo hace poquito en el de que iba a haber cambios a partir de este mes en el canal pues me está siendo bastante complicado llevar lo que se dice mi nuevo horario de trabajo que por suerte solo es por verano más luego el poco tiempo libre que me queda dedicarlo al canal a mi vida privada etcétera etcétera y como me estoy digamos sobrecalentando pues ahora mismo me está siendo bastante imposible llevar las dos cosas y necesito relajarme y descansar un poquito así que siempre y cuando estas cosas se cumplan no tengo ningún problema en jugar en este caso con Madoka o con cualquier persona que quiera otra cosa es que evidentemente pues todo lo que he dicho anteriormente me lo permita y que coincidamos o tenga ganas ya que si sos de Latinoamérica es bastante más complicado en tema de horarios de que coincidamos pero bueno y la siguiente pregunta que me ha hecho es ¿y qué juegos o series de zombies me recomiendas? te puedo recomendar la leche tanto de juegos de zombies como de películas vamos a empezar con los juegos los que más cariño tengo yo de zombies Left 4 Dead y si no recuerdo mal creo que se llamaba Digging Daylight que es de parkour con zombies que está bastante guapo sobre el tema de series de zombies yo voy a ir más a películas que creo que las puedes disfrutar mucho más y te aseguro que hay una tira de lo que se dice películas de zombies que están increíbles como por ejemplo La noche de los muertos vivientes survival of the day el diario de los muertos hay una que ha sacado hace poco Disney que me la vi por curiosidad porque trata de zombies que se llama zombies y aunque se pasan todo el rato cantando pues oye es una forma nueva de ver los zombies si sois menores de edad y queréis ver una forma más más tranquila de ver los zombies pues oye puede molar y hay alguna serie así de zombies que me acuerde porque la verdad tengo bastantes por ahí pero no caigo ahora mismo en ninguna te puedo decir por ejemplo evidentemente The Walking Dead o Fair The Walking Dead que son las que ahora mismo están triunfando y creo las que son las que más molan Cenation por ejemplo que está bastante bien y Zombie es algo más extraño pero también puede estar digamos dentro de lo que es el catálogo de zombies y ahora mismo pues no se me ocurren más así que vamos a dejarlo en esas recomendaciones del señor Grouchy por cierto en películas también al menos la primera de Resident Evil Andres me pregunta ¿qué opinas de mi Grouchy? fuera del personaje mío pues que estás igual que los personajes que intentas interpretar en YouTube estás como una maldita cabra compañero y por cierto vuelve pronto que se te echa de menos por aquí Armando me pregunta ¿te gusta GTA? creo que la canción de fondo lo dice todo evidentemente sí me gusta GTA ¿qué más te gustaría tener? pues como ya he dejado entrever en algunas preguntas que he estado respondiendo en hace segundos o minutos tiempo me encantaría poder ahora mismo disfrutar de un poquito más de tiempo para poderme relajar y poder intentar ofrecer mejor contenido en el canal ¿qué tipo de canción te gusta? me supongo que lo que me querías preguntar es qué estilo de música me gusta más en este caso sería rock heavy o punk aunque también escucho más estilos de música casi todos pero digamos que mi repertorio musical se basa más en los tres que acabo de mencionar y ya para ir finalizando esta octava edición de Grow Responde he dejado esta pregunta a posta de Gladys para el final porque me dice ¿esta puede ser la última pregunta de las mías que pongas en la pantalla? no solo va a ser la última de tus preguntas sino que también va a ser la última del vídeo así que evidentemente la respuesta es un sí y hasta aquí esta octava edición de Grow Responde ya sabéis que podéis dejarme desde ya vuestras preguntas para la siguiente edición del mes que viene y que tenéis que elegir una de las dos plataformas para dejarme todas vuestras preguntas en este caso os vuelvo a recordar que podéis dejarlas todas solo en este vídeo o ir al link que hay en la descripción de el subforo que tengo creado para esta sección del canal en mi Discord para poder dejarme ahí todas las preguntas ya sabéis también que en la descripción tenéis toda la información del canal que os pueda interesar como mis redes sociales donde seguirme evidentemente la segunda forma de contactar conmigo a través del programa gamer de Discord totalmente gratuito el programa son dos enlaces el primer es para descargar e instalar el programa en vuestro móvil o vuestro ordenador el segundo enlace perdón de Discord que hay en la descripción es una invitación directa a mi comunidad de tortuguitas suscribiros al canal si aún no estáis suscritos seguidme en mi canal de Twitch si aún no me seguís que también está en la descripción y con esto y un bizcocho nos vemos en un siguiente vídeo que se tercie en el canal hasta la próxima tortuguitas